Estamos observando recién una importante congestión de tránsito Ustedes lo pueden notar ahora en General Paz, sentido Río de la Plata que se produjo a partir del perfecto de un colectivo que hace minutos nada más fue retirado por una grúa Marcha muy lenta en General Paz hacia la intersección con el acceso norte así que para que todos aquellos que circulen por allí, mucha precaución Tenés cuidado que hay un edificio bastante alto ahí, ahí lo estamos viendo Sí, pero de todas maneras estamos en la altura reglamentaria así que no hay ningún inconveniente ¿A qué altura están volando, por favor? Y estamos arriba de los pil pies en estos momentos Bueno, bárbaro Entonces muy pesado el acceso a capital por General Paz, ¿no? Muy pesado, sí, 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 mucha congestión así que bueno, todos aquellos que tengan que entrar por acá o tomar un camino alternativo o mucha paciencia Ariel, te cuento esta noticia detuvieron a una persona de sexo masculino ayer a la noche cuando salía de la reserva ecológica se le habría secuestrado un elemento inflamable con el cual habría ocasionado el incendio Esta es la noticia, digamos, completamos la noticia que vimos hace un ratito Bueno, Ariel, ¿algo más? Nada más por ahora Muy bien, cuando estés en otro acceso, por favor, nos volvemos a comunicar Muchas gracias Perfecto, Pablo 8 y 38 minutos ¿Se acuerdan que estamos recorriendo algunas vereditas de la ciudad de Buenos Aires? Siempre tienen alguna sorpresa Tienen ese queso Veredas con trincheras ¿Eh? Veredas con trincheras Tienen ese queso Bueno, hoy le toca a las veredas de Las Cañitas Un lugar muy lindo para ir a comer La comida Totalmente Ahí va a comer sushi y Gabriel Todo el tiempo Todo el tiempo